Hola, de nuevo es un placer estar con ustedes y hoy vamos a hablar sobre la porción que corresponde a esta semana, la energía de la semana, como le hemos dicho, es la porción de Vayikra. Vayikra que es también el principio del tercer libro de la Torah que se llama también Vayikra y que es traducido como Levítico. En realidad es muy distinto el significado de la palabra Vayikra, que es Levítico, porque Vayikra el Moshe, que quiere decir Hashem llamó a Moisés. Vayikra es un llamado de Dios a Moisés. ¿Por qué se llama Levítico? Bueno, se llama Levítico porque este libro casi en su totalidad está lleno de todos los mandatos que tienen que ver con las ordenanzas de las ofrendas. Si tuviéramos que decir cuál es el punto fundamental del libro de Vayikra es el sentido de los korbanot, de las ofrendas o de los sacrificios. Vayikra, como hemos dicho, es el tercer libro de la Torah llamado, como lo hemos señalado, Levítico. Algo muy interesante es que la palabra Vayikra termina con una Alef y en este caso en la Torah en donde la gran mayoría de las veces las letras tienen un solo tamaño. En este caso tenemos en la palabra Vayikra, la primera palabra, una Alef pequeña. La última es una Alef pequeña. Se dice Alef Zeira en arameo y vamos a explicar de qué se trata. Hemos dicho que el punto fundamental son las ofrendas o korbanot. En la antigüedad, cuando existía el tabernáculo y posteriormente el templo, en realidad no había un orden establecido de plegarias. Las personas se expresaban frente al creador de la forma en que les nacía, en general. Y todo el tema ritual de conexión, más bien se realizaba a través de diversos, de diversas formas de ofrendas. Había muchas formas. Desde luego había ofrendas minerales con sal, había ofrendas vegetales en donde se incluía harina y vino. Ofrendas animales donde se sacrificaban animales de todo tipo, desde pequeñas palomas hasta ganado mayor. Entonces, en realidad, cuando uno lee el libro de Vayikra no es más que una serie de detalles de que es muy abundantes sobre estos rituales de sacrificios y de ofrendas. Hoy no tenemos más esta situación de sacrificios y ofrendas. Ustedes jamás verán en ningún lugar de rezo que se haga nada parecido a lo que se hacía en el tabernáculo o en el Betamigdash en materia de ofrendas o de sacrificios. Y en realidad se nos dice que esta conexión que se hacía con estas ofrendas y estos sacrificios ha sido sustituida por el orden del rezo, el sidur. En realidad hay una equivalencia entre uno y otro. Pero vamos a ver de qué se trata esto de las ofrendas. Ofrenda en hebreo se dice korban. Y korban tiene dos formas de interpretarse desde el punto de vista profundo. Una es karov, quiere decir acercamiento. Y de hecho, el objetivo de estas ofrendas era lograr la afinidad entre el ofrendante, el que hacía la ofrenda, y la fuerza creadora. También es krav nun, que quiere decir una guerra, krav, guerra, a la nun, a la letra nun. La nun en este caso representa el tema de caída, en hebreo nefilah. Y es una forma de activarnos en contra de la caída espiritual, en contra de la caída en la conciencia. Así que, en realidad, lo que se usó hace miles de años, y que ahora ya no se usa, tiene por objetivo la elevación, la elevación del alma, la elevación de los mundos, nos dice el gran kabbalista Isaac Luria. Él nos habla de que en estas ofrendas, en estos korbanot, están representados cinco reinos. El reino mineral, con la sal, por ejemplo, y que corresponde al nivel más bajo del alma, que se llama nefesh. El reino vegetal, que como dijimos, puede estar representado por la harina, o por el vino, y que representa el nivel de ruach. Nefesh, podríamos traducirlo como la parte del ánima, y que está muy relacionado con nuestra parte muy básica, muy esencial, animal, podríamos decir. La parte que tiene vida, pero que no tiene conciencia. Ruach, el mundo vegetal, quiere decir espíritu, y tiene un nivel de conciencia mayor. Y luego tenemos otro nivel de conciencia superior, que está representado por el reino animal, que era desde luego de estos sacrificios, como lo hemos dicho, donde se sacrificaban desde pichones, palomas, hasta ganado mayor, toros, vacas, becerros, todos, todo tipo de animales, digamos, de corral. Y esto está, la equivalencia es el nivel de neshama. Pero posteriormente existen otros dos niveles, que no están representados directamente con el contenido, o aquello que formaba parte propiamente del sacrificio de la ofrenda. Y que es el nivel de hayá, que es el mundo de lo articulado, el mundo de la palabra, en pocas palabras, el mundo humano. Y finalmente, el siguiente nivel, que tampoco está representado en el aspecto directamente de la ofrenda, es yejida, que quiere decir unidad, y que nos dice Itzhak Luria, es el mundo del alma. Es el mundo más elevado. Igualmente, Nefes, Ruach, Neshama, Hayá y Yejida, están representados en los cinco mundos. El mundo de la acción, el mundo de la formación, el mundo de la creación, el mundo de la emanación, y el mundo del origen, ¿verdad?, del mundo de la fuente suprema. En todos los casos, de lo que se trataba es de quemar los elementos que ahí se encontraban o que se ofrecían. Y la idea de quemar estos elementos y que provocaran un humo y que fuera este humo elevado y que fuera tomado, digamos, por el creador, nos habla de desintegrar esa parte intrascendente, de desintegrar la parte animalística, de desintegrar la parte de inconsciencia. Y lo que fluía, que era mucho más sutil, que era el humo finalmente, representa o representaba el aspecto de la elevación de la conciencia. Así que, todo esto que el tercer libro de la Torá nos narra, no es más que un sistema de elevar la conciencia. Un sistema en donde se hace una corrección de todos los mundos, desde el mundo mineral hasta el mundo más elevado, que es el mundo humano. El único que no necesita corrección, se nos advierte, por cierto, es el mundo del origen, de la fuente, que es el mundo del alma, en esta equivalencia que nos hace el gran rabino Isaac Luria. Ahora bien, ¿por qué empieza este capítulo con el nombre de Vayikra? Y fue llamado, Moisés fue llamado, y aparece una Aleph pequeña, que poca gente le da importancia, pero desde el punto de vista de la Kabbalah, sabemos que estas letras grandes, o estas letras chicas que a veces aparecen, o a veces estas puntuaciones, que es muy raro, son pocos casos. En este caso, la Aleph, que es la primera letra, representa el aspecto del ego, representa el aspecto de lo primero, representa este aspecto que se antepone a la humildad. Y por ello, entonces, esta Aleph aparece pequeña, porque cuando queremos lograr, a través de la ofrenda, la elevación del alma, la elevación de los mundos, esto no puede hacerse si hay arrogancia. Y la Aleph, en este caso, por ser la primera letra del alfabeto hebreo, corresponde a este aspecto de arrogancia. Se nos dice, Aleph es la primera letra de la palabra aluf. Aluf quiere decir el comandante, el jefe, el que manda, y que siempre está relacionado con el aspecto del ego. Aunque no necesariamente los jefes tengan que operar con ego. De hecho, de lo que se trata es de que los líderes espirituales, que en cierta forma se convierten en jefes, no operen desde este ego. Y por ello, la representación de la Aleph pequeña, de empequeñecer el ego, de controlar ese ego, de tal manera que todo lo que realmente se lleva a cabo en estas ofrendas, sea meritorio, sea para elevarse. Nos dice el gran cabalista Isaac Luria, que la energía de Vayikra, y la energía de las ofrendas, es acercar a todos los que están lejanos. Y cuánta gente no está lejana de la espiritualidad. En su momento, el otro gran rabín, otro gran maestro, el rabín Moshe Cordovero, de bendita memoria, él hace una equiparación de la sefirot con las midot, con aspectos de la personalidad, y no sólo eso, sino de las acciones humanas. En su libro, Tomer Devorah, La Palma de Devorah, él hace una alusión a lo que es, por ejemplo, la sefirah de Jojma, que se traduce como sabiduría, y que tiene que ver, más que en dominar todo el conocimiento, aún el conocimiento espiritual, nos dice este gran rabino, Jojma es verdaderamente poder cualquier persona utilizar lo poco o mucho que sabe para acercar a los que están alejados. de tal forma que el que aprende, aunque sea un poco, adquiere una responsabilidad de que ese poco, eso poco que aprendió, lo tiene que vertir al prójimo, de tal manera que de lo que se trata no es de saberse muy sabio y de dominar toda la información, y hay gente que tiene esta gran capacidad, sino verdaderamente contagiar, inspirar, de tal manera de que aquellos que no están cercanos al aspecto de la conciencia, seamos instrumentos para acercarlos. Y esto es lo que nos dice Itzhak Luriyah, las ofrendas, tal como se describen en forma exhaustiva en este primer capítulo, en realidad el secreto es infundirnos con la capacidad, primeramente, de acercarnos a la fuente suprema y seguidamente de ser canales para que otros también se acerquen. La solución desde el punto de vista espiritual no es que tengamos más medicinas para curar a los enfermos o más cárceles para encerrar a los malos o que tengamos métodos para predecir las catástrofes. la idea es erradicar todo esto en su origen. Porque al final todo lo que es caos, todo lo que es dolor y todo lo que es sufrimiento tiene un mismo origen. En el mundo unificado de la conciencia no hay tal cosa como esta división en donde hay cáncer, donde hay ego, donde hay quebranto, donde hay miedo. En el mundo unificado de la conciencia todo esto tiene un mismo origen. Y la idea es acceder a esa capacidad que todos tenemos de ir a esta raíz en donde queremos erradicar la oscuridad y la negatividad. Y con eso no sólo erradicamos una forma de las múltiples formas de manifestación de caos que hay en este mundo, sino que controlamos todo. Y esta es la fuerza de Vayikra. Parece demasiado lo que se nos promete, pero esa es la verdad. Desde el punto de vista del espíritu no hay límites. Desde el punto de vista del creador no hay cosa que no se pueda lograr. Y estamos siendo infundidos con esta capacidad y este secreto, esta Aleph pequeña, la meditación en esa Aleph pequeña, es el infundirnos con la capacidad de unificar todo el caos en una sola fuente y erradicarlo de nuestra vida. Y entonces estaremos erradicando los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas en las relaciones, los problemas entre los pueblos, los problemas de la ecología, todo tiene que ver con una misma fuerza que es el origen del caos. Y en esa fuerza participamos y lo hemos dicho, la fuerza que origina todo el caos es lo que llamamos el deseo de recibir para sí mismo. Las ofrendas son esta forma de desactivar esta fuerza del deseo de recibir para sí mismo a través de permitir que todo se unifique de tal forma que aquello que es negativo caótico lo podamos derrotar en la raíz. Esta es la magia de la Kabbalah y pareciera que estamos haciendo una promesa incumplible pero en realidad sí se puede. Si nosotros le damos crédito a esto y utilizamos el poder de la Torah desde luego que podemos acabar con el caos de una sola vez. De otra forma en este mundo fragmentado tenemos que utilizar múltiples recursos para múltiples instancias para derrotar el caos desde los aspectos intrapersonales los aspectos ecológicos los aspectos económicos los aspectos de salud los aspectos de política en fin la vida en este mundo físico es tan variada y tan fragmentada que en realidad resulta dificilísimo atacar todos los problemas. Los cabalistas nos dicen es que en realidad hay un solo problema y este problema se llama la fuerza del deseo de recibir para sí mismo. esta fuerza es la que le da vida a todas las formas del caos y Vayikra y todo lo que tiene que ver con las ofrendas es justamente el unificar la fuerza de la luz para acabar con el caos de una sola vez. Lo que se requiere es mucho trabajo mucho trabajo de superación y de verdaderamente transformación pero la promesa es de que lo vamos a lograr lo vamos a lograr pareciera que esa Aleph pequeña que aparece en la Torah es insignificante pero la meditación quiere decir la observación concentrada en esa Aleph logra lo que acabamos de decir. El Rabitzhak Luria nos habla de que estos reinos el mineral el vegetal y el animal están unificados y son las tres partes del alma que están encarnadas en nuestro ser humano hay dos partes que no están encarnadas y que sin embargo forman parte de nuestra alma el aspecto de Hayá y Yejida y se nos dice por ejemplo que el aspecto de la corrección mineral puede darse cuando las chispas que cayeron cayeron en la oscuridad en el ámbito del mundo mineral por ejemplo son tomadas como nutrimento por una planta y esa planta eleva estas chispas y las lleva a un mundo superior el mundo vegetal lógicamente es superior al mundo inanimado en este sentido hay más grados de conciencia lo cual quiere decir que en una piedra hay grados de conciencia ínfimos pero los hay en el mundo vegetal hay más grados de conciencia por lo menos en el mundo vegetal ya se presenta un nacimiento un desarrollo un deterioro y muerte algo parecido al ser humano y si bien no hay una movilidad en el mundo vegetal si hay por ejemplo el girar hacia el sol las plantas tienen esta conciencia de tomar el sol y esto lo hemos visto cuando en nuestras casas tenemos plantas y vemos que las plantas hacen hasta como un esfuerzo para ubicarse de tal manera que les dé el sol y nos dicen y cuando viene un animal y come de estas plantas toma estas chispas y las eleva al siguiente mundo que es el mundo animal y cuando comemos de la carne de ese mundo de ese mundo animal de ese de esa pieza digamos que o sacrificamos o se hacía ese sacrificio en la antigüedad o nosotros ahora la comemos y por ello dentro de la tradición espiritual judaica no necesariamente de hecho está prohibido el comer carne no se promueve el vegetarianismo ¿por qué? porque en el comer también hay una acción espiritual y en este caso se nos dice que el comer con una conciencia espiritual también implica liberar chispas y elevarlas al siguiente mundo por ejemplo si hay chispas que deben ser elevadas a otro mundo y que llegan al plato de una persona que está en conciencia se nos dice que todo está relacionado las 32 piezas dentarias de un adulto equivalen a los lev a los 32 senderos de la sabiduría la saliva es este aspecto del gesed ¿verdad? y el bolo alimenticio que finalmente de él se toma la parte nutritiva que inclusive tiene un impacto físico muy notorio en nuestro cuerpo es decir derivamos la parte proteínica la parte de las vitaminas en fin de esta carne y hay otra parte que será residual y que será eliminada en particular se nos habla de que el comer pescado en Shabbat es una gran conexión porque en este pescado se dice están ubicadas chispas de seres muy elevados que por alguna razón al final de sus días tuvieron una pequeña equivocación y entonces al comer de este pescado en Shabbat y por cierto no mezclarlo con agua se nos dice y había la tradición en algunos pueblos de Europa y del Medio Oriente de decir no cuando comas pescado no tomes agua porque es malo bueno espiritualmente los maestros nos explican que después de tomar pescado para elevar estas chispas que están encarnadas en este pescado es mejor tomar por ejemplo un poco de licor o pan y no tomar directamente agua que haga que el efecto de elevación no se dé así que todo aquello que pareciera prosaico o demasiado digamos rutinario convencional como comer sabemos que aún esa actividad tan rutinaria y tan convencional cuando nosotros la tomamos en serio es una actividad espiritual y estamos haciendo la corrección de los mundos de la misma forma que se hacía con los corbanot con estas ofrendas en el mundo antiguo y como lo hacemos ahora a través de la tefilá todo esto para indicarnos que nosotros tenemos la capacidad de esta unificación y de esta corrección porque esencialmente lo que hemos estado hablando es de que estas chispas pasan de un mundo menos elevado a otro mundo más elevado y así sucesivamente hasta que se elevan al mundo de yejida al mundo del alma y allí nosotros podemos ser como seres humanos cada uno de nosotros podemos ser agentes de la corrección del mundo de ahí este aspecto de tikkun olam que es tikkun olam la corrección del mundo el perfeccionamiento del mundo en donde cada uno de nosotros tiene que ver cada uno de nosotros tiene esta capacidad y desde luego hay conceptos muy importantes como por ejemplo tikkun olam es desarrollar actividades de caridad desarrollar actividades que tienen que ver con ayudar a los menos afortunados en esta parte del mundo eso también se le conoce como tikkun olam todo esto viene de esta noción de corban de acercamiento de acercar a los que están lejanos y desde luego tenemos que empezar por nosotros mismos nosotros mismos todos los días tenemos la capacidad de acercarnos a nuestra verdadera esencia de aquello que por alguna u otra razón está alejado el constituirnos como este ser integral en donde la relación entre nuestras cinco partes del alma es fluida las personas obtenemos la luz del creador a través de la parte más elevada de nuestra alma y cuando esta parte del alma que es yejida no está en conexión con la siguiente parte o esa parte a su vez no está en conexión con Neshama con Ruach con Efesh entonces estamos limitando el flujo de la abundancia del creador a nuestras vidas por ello es que los primeros que tenemos que acercarnos y unificarnos somos nosotros mismos la congruencia es muy importante el que lo que aprendamos lo practiquemos y lo compartamos cosas tan sencillas verdaderamente tienen que ver con los secretos más profundos de la vida las personas piensan que es a través de encantamientos de pronunciamiento de ciertas palabras que si hay una parte no lo podemos negar cabalá más y la cabalá práctica pero en realidad cada uno de nosotros puede hacer magia en su vida cuando entiende que cada momento de la vida es un momento para elevar chispas de este mundo a un mundo superior o elevarnos nosotros mismos dejando atrás usos y formas de oscuridad de hecho les quiero decir que podemos ser maravillosamente buenos pero si nos abandonamos a la rutina en donde hacemos lo mismo siempre y no nos observamos haciendo las cosas en forma distinta siendo diferentes el día anterior y desde luego diferentes no se trata de ser diferentes por ser diferentes ser más iluminados dejar tanto pensamientos como intenciones como formas de hablar y desde luego acciones que no son luminosas cuando nosotros podemos cambiar esto e irlo transformando estamos haciendo un Tikun Olam porque la corrección del mundo empieza por el microcosmos que tenemos dentro de nosotros así que este inicio de este libro de Vayikra con la Alef Zeira es la posibilidad de unificar todos los mundos la posibilidad de acercarnos al creador y lo único que se pide de nosotros es estar cerca del conocimiento espiritual sin sin estar cerca del conocimiento y la práctica espiritual esto es imposible el mundo físico nos avasalla con tanta fuerza que dejamos de considerar al mundo espiritual porque tenemos que responder o reaccionar a todo aquello que pasa en nuestro entorno físico y si no estamos continuamente observándonos si no estamos continuamente dándonos un tiempo para no reaccionar sino responder no estar en el mundo del instinto el mundo del instinto corresponde al segundo nivel más bajo cuando nosotros por ejemplo entramos en enojo no somos muy diferentes de una araña o de un o de un león estamos actuando por instinto cuando estamos por instinto lejos de corregir este mundo lo llenamos más de oscuridad así que bueno esta es una enorme oportunidad de vallicrar que quiere decir el llamado somos llamados cada uno de nosotros a hacer esta ofrenda todos los días y la ofrenda otra vez no es dar un sacrificio al creador la ofrenda es el acercarnos al creador a través de entender qué venimos a hacer a este mundo y a través de permitirnos dar darnos a nosotros mismos la oportunidad de transformarnos preguntas comentarios por favor si de alguna manera la intención no sé si era más importante es desactivar ese deseo de recibir para nosotros mismos por medio de la ofrenda lo mismo sucede en diámonos de tefilá si la tefilá es un medio perdón la pregunta la pregunta es si de lo que se trata es de desactivar este aspecto del deseo de recibir para sí mismo que antes se hacía con la ofrenda esta corrección se hacía para todo el pueblo inclusive en forma individual para aquel que donaba las ofrendas pero había momentos en que estas ofrendas eran para todo el pueblo por ejemplo la ofrenda de Rosh Jodesh la ofrenda del primer día del mes la ofrenda de Rosh Hashanah o de Yom Kippur para todo el pueblo y con esta ofrenda se corregían todos estos aspectos en forma colectiva estos aspectos de error estos aspectos de pecado lo que decimos que en realidad es desconexión de la luz la pregunta que nos hace David es hoy podemos lograr esto con la tefilá con la plegaria y la respuesta es sí la tefilá es este instrumento que tenemos hoy para hacer esta corrección para hacer esta vinculación para salirnos del mundo falso de la fragmentación y entrar en el mundo verdadero de la unificación pero la tefilá es un instrumento para llevarnos a un lugar de conciencia pero si nuestras acciones no son de conciencia esa tefilá ese rezo tiene poco valor en realidad es un instrumento muy importante pero tiene que ser acompañado por una transformación de nuestro ser interno por una transformación de nuestros hábitos y finalmente una transformación de nuestras acciones alguna otra pregunta cuando hablamos de elevar las chispas de los niveles más abajo a través de la comida a mí me es muy fácil entender entonces te comes algo que se convierte en tu persona y lo elevas de alguna manera si la pregunta voy haciéndola es si nosotros podemos elevar chispas de luz a través de nuestra alimentación lo puedo entender es algo el alimento finalmente se convierte en parte tuya y esa chispa que está dentro de tu organismo la puedes elevar pero cuando pienso en elevar chispas del mundo mineral a través de los metales o de la tierra ¿cómo se podría hacer eso? muy bien ¿cómo digamos si yo tengo como lo que coma digamos carne o ensalada hay estas chispas que logro elevar pero ¿cómo puedo yo elevar algo que tiene que ver estrictamente digamos con el mundo de los metales o el mundo de los minerales? bueno esto es en forma indirecta y no tan indirecta por ejemplo si en tu alimentación incluyes un poco de sal y si en tu alimentación incluyes ensaladas y en tu alimentación incluyes también carne estás realmente incorporando a los tres mundos y estás realmente elevando chispas de todos estos tres mundos al siguiente mundo si y cuando lo haces y cuando te detienes en este punto tan convencional tan rutinario como es comer y meditas que no solo lo estás haciendo para satisfacción para satisfacción para satisfacción de tu urgencia de acallar el hambre sino que también lo haces con objeto de hacer una corrección del mundo inclusive las bendiciones que decimos antes de comer son ese momento en que podemos detenernos si bien momentáneamente y entender que la comida es este método también de corregir de corregirnos a nosotros mismos y corregir al mundo así que el creador en su infinita sabiduría nos permite que en lo más rutinario en lo más convencional también podamos llevar a cabo funciones espirituales del más alto nivel algo más si el que trabaja con metales por ejemplo quien es un artista claro que sí por ejemplo sabemos que tú eres una gran artista que trabaja con metales cuando tú con tus manos con tus instrumentos doblas el metal lo lo pones al fuego lo trenzas le das forma y tu mentalidad está en no solo quiero lograr una obra maravillosa de arte también quiero elevar chispas que hay allí en ese momento lo estás logrando no para eso también se tiene se puede decir el anabecoaj claro la pregunta es se pueden hacer meditaciones como el anabecoaj por supuesto por supuesto de tal manera que todo el tiempo que estamos haciendo algo en este mundo podemos estar elevando chispas podemos estar haciendo esta labor que hacía el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén de elevar chispas de corregir los mundos ¿está a nuestro alcance esto? sí y en las actividades más rutinarias y más cotidianas pero eso también es el matrimonio Hashem ¿no? porque tu pareja es la con la que más te ayuda a transformarte sí la pregunta es que por eso también se establece la unión matrimonial entre hombre y mujer claro por supuesto eso bueno yo no sé si lo ves como un sacrificio pero sí pero es parte de la misma idea es unificar lo que está separado es unificar la polaridad masculina y la y la femenina el tema de la relación hombre o mujer es un tema muy interesante que en algún momento lo discutiremos lo platicaremos en forma muy particular bien pues muchísimas gracias y hasta la próxima amigos todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la cabalá comprometerse más con este sublime conocimiento tenemos actividades tenemos reuniones por favor contáctanos todos los no 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 nos